y una de ellas es la festividad del Día de Muertos. Sabemos que es importante para los poblanos y poblanas participar en todas las actividades de esta temporada, como ir a los panteones a visitar a sus seres queridos. Y el gerente de la ciudad explicó de manera puntual y clara cuáles van a ser los términos para poder visitarlos. Se estima que habrá alrededor de 300 mil visitantes en los panteones, 200 mil de ellos tan solo en el Panteón Municipal. Y estas actividades también representan un importante impulso para la reactivación económica, para el comercio local, para el turismo de Puebla, para la cultura. Y por ello queremos que disfruten estas fiestas con seguridad con todas las medidas de prevención. Por eso vamos a implementar este operativo denominado Día de Muertos. Con esta serie de medidas de vigilancia, prevención y protección para los ciudadanos, haremos que esta festividad se realice en un ambiente de tranquilidad y en orden. Este se realizará a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil, de Gobernación, de servicios también de limpia, servicios públicos. Esto también en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno estatal y federal y de autoridades de las 17 juntas auxiliares. Con este operativo del Día de Muertos, que durará hasta el 2 de noviembre, vamos a reforzar la seguridad en 42 panteones, en todos los mercados, en el centro histórico. Gracias. 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 Gracias.